Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pick and Rock. Últimos pasajes para el próximo torneo federal de basketball. Algunos ya están clasificados, quedan las últimas fechas y este es el resumen de Pick and Rock de la conferencia 1 del torneo pre-federal de basketball. Sportivo en casa, recibía a Central y Facu Ortiz así lo hacía, 7 puntos para él, 9 para Santi Chaglio y en la pintura iba a ser preponderante Ale Madera, cuando no, 19 puntos para él, el anterior lo veíamos jugando de frente, aquí lo vamos a ver de espalda, el goleador, precisamente un ex central entrerriano, que va a ser clave en este triunfo, en tanto que en el equipo de Central, Nico Nieto, 12 puntos, allí lo vemos con el bombazo, Cristian Pérez, 13, 9 para Cristian Fagalde, arremetía aquí central sobre el final, pero no le iba a alcanzar, triunfo de Sportivo San Salvador, 68 a 63 frente a central. Racing en gol de Guaychú, vestido de verde, recibía Atlético Tala, corriendo a cancha abierta, anotaba y aquí en ofensiva estática, el tirador en la esquina, anotando el goleador, Cristian Franco Nicotra, 22 puntos para él, 21 para Del Canto, 12 para Balmaceda, los goleadores de Racing, otro bombazo más, aquí del canto, con el bombazo, y va a ser todo de Racing, la rotación, tirador, lado contrario, parado, y el triple, Racing que sigue sumando, que sigue escalando posiciones, el Atlético Tala, quien sino, Isaac Monti, va peándola en el bajo y anotando, 12 para Isaac, 22 para Saso, no le iba a alcanzar al equipo de Tala, que iba a aparecer otro bombazo más de Racing, y aquí también, otro más, para que sea triunfo de Racing que escala posiciones, 82 a 72 frente a Atlético Tala. Ferro de Cazaca Oscura, en casa, recibía a BH, el bombazo para el equipo de Boruguay, 16 para Briñón, 15 para Echeverría, lo destacado en el goleador Gugarello, pero, pero, de aquí a esta parte, lo iba a quebrar Ferro, iba a tomar una ventaja de doble dígito, Trufa con el bombazo, y se iba a escapar el equipo de Ferro para dominar el juego, la corrida de Obregón, 11 puntos para él, 14 para Trufa, el goleador Ulises Zangoy, con 18, todo de Ferro, que quebró el juego, que desde allí lo dominó, y que se llevó este importante triunfo, 72 a 62 frente a BH de Guadalupe. Regatas recibía a Sanjo, y no hubo el Vicentín, quien sino, dando la cara en Sanjo, 21 puntos para él, el goleador de su equipo naturalmente, pero esa iba a ser la última anotación del equipo de Estudio Blanco, después se le venía Regatas, y lo llevaría puesto con ese bombazo, por ejemplo, Pedro Moroz, 20 puntos para él, otro bombazo más, sobre el final del juego, lo empezaba a quebrar Regatas, Regatas, con este hombre también, Ignacio García Robates, 17 para él, 16 para Barreto, 12 para Rabina, anotaban de todos lados el equipo de Regatas, que se lo llevaba 77 a 62. El puntero Parque Sur, vestido blanco, visitaba a Bancario y Matías Novello, una de sus figuras, una vez más, anotaba en el bajo 13 puntos para él, 17 para Ferraro, 19 para De La Vedova, que aquí robaba la pelota, hacía correr su compañero, y anotaba Parque en ataque rápido, otra vez, aquí el doble para Carnovale, era todo de Parque Sur, descontaba a Bancario con este tipo de acciones, 27 puntos para Martín con Folañeri, 19 para Jerez, lo más destacado en el equipo de Bancario, que descontaba sobre el final, pero, pero, lo iba a sellar el puntero, iba a ser triunfo como visitante de Parque, 82 a 74 frente a Bancario. Recordá que si te perdiste este programa, lo podés ver a través de la plataforma de YouTube del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Será hasta la próxima semana. Chau, hasta luego. Recordá que si te perdiste este programa, lo podés ver a través del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos.